...entregado, que nos ha obsequiado en materia visual este encuentro con la victoria de Bolívar 1 a 0 sobre el que un Jorge Wilserman de Cochabamba, 26 minutos Sí, aquí la apertura del marcador, certero, cabezazo de Guino le permite que a la postre sería el gol del triunfo escapa a la marca precisamente de Vargas y de Santos y logra vencer la portería de Wisterman 1 a 0 minuto 47, esto ya es en el inicio de la segunda parte con un Wisterman que mejoró y mucho aquí hay un buen control de Neumann, zurdazo y la pelota por poco se va a la portería aquí hay un cabezazo de Cabrera, ¿no es cierto? que se va besando el travesaño minuto 54, nuevamente la media distancia Juan Carlos Arce, no tuvo dificultades aquí vamos a ver otra donde Tenorio por muy poco no marca el 2 a 0 y ahí, aquí ya empieza a crecer de manera paulatina el equipo de Wisterman que va en busca del ataque de manera decidida aquí un cabezazo, una peinada de Callejón otra vez Cabrera Cabrera, ¿no es cierto? y aquí es donde el equipo rojo que había hecho ingresar a Díaz, a Rodrigo Vargas empieza a tener mucha más capacidad ofensiva minuto 89 aquí hay un remate del ingresado Olmos que por muy poco hay una buena respuesta de Quiñones aquí...